¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos un día más al canal de Conan Gaming World. Y hoy tenemos noticias interesantes dentro y fuera de Ultimate. Así que comenzamos. Primero que nada, los dejo con esta postal increíble golazo de Bruno Fernández. Ahí contra Liverpool para batir a Alisson sin ninguna piedad. Y con esto también, bueno, Castro, un streamer muy famoso, lo festejó a lo grande, pero también festejó a lo grande porque le pasó esto en stream. Así es amigos, Castro, el mero día que Bruno Fernández le da la victoria al Manchester United que él tanto ama, pues bueno, Castro recibe a Bruno Fernández como Totti en su Paco Penic. Increíble, la verdad que lo festeja muy bien. Qué gusto por él y bueno, continuamos con FIFA. Y empezamos cargaditos porque tenemos el nuevo SBC Dybala, Paulo Dybala la joya. Una carta que salió por sorpresa el día de hoy. Y bueno, también importante comentar que el nuevo contenido ha estado saliendo a la 1.30 pm aproximadamente. Entonces para tenerlo en cuenta, Paulo Dybala media 91, media punta 89 de ritmo, 88 de tiro, 92 de pase, 94 de regate, 45 en defensa, 67 en físico, 4 estrellas en filigranas, 3 estrellas en pie débil, medio en ataque, medio en defensa, 1.77. Y en pantalla tenemos sus atributos definidos. Sinceramente no lo veo realmente mal. Creo que el único punto débil obviamente es el tema fuerza, el tema agresividad, el tema juego aéreo, cabeceo 67. Realmente que no te va a competir mucho por arriba. Sin embargo, creo que el tema ritmo, el tema definición, el tema pase corto, pues lo veo muy muy bien. A lo mejor el pase largo 82, un poquito corto para lo que es. Agilidad 95, balance 93 y con postura 87. Sin ninguna duda lo hacen una carta muy especial. Y por último el tema de los rasgos. Tiro colocado con estilo, tiro largo, armador de juego, tiro con pie exterior y regatador técnico. ¿Cuáles son los requisitos para este Paulito Dybala? Bueno, son dos plantillas. La primera de ellas te pide una calificación global de 84, una química de 75 y jugadores del piumente Calcio mínimo 1. Entregándote un pack de jugadores Prime Electrum. La segunda de ellas te pide jugadores de la serie A mínimo 1, jugadores del equipo de la semana o IF mínimo 1, calificación global del equipo 85 y una química de 70. Y este último te entrega un pack de jugadores variados especiales. El costo de Dybala es de 200 mil monedas, tanto en Xbox como en Playstation. Además, en PC está en un costo de 220 mil monedas. Y como dato adicional también tendremos dos SBCs que nos entregan dos equipaciones distintas del equipo del año. Una color blanco que es básicamente la de visitante y otra que es local. Honestamente se ven muy bonitas, son dos equipaciones muy lindas. Y bueno, vamos a ver qué pide por el primero que es el de visitante. Nos están pidiendo básicamente calificación global del equipo 82 y química 75. Hostia, hasta el uniforme sale caro. Y luego tenemos también la de local, que esta es más bonita en lo personal. Vamos a ver qué pide por la de local. Nos está pidiendo, bueno, básicamente lo mismo. Calificación global del equipo mínimo 82 y una química de 75. Digo, para que lo tengas en mente y pues a ver si te animas y lo haces. Y pues la verdad que están muy bonitas, pero creo que sí están un poco caras. Bien amigos, y hasta aquí ha sido el video del día de hoy. Espero que la información te haya sido útil, que el video te haya entretenido. Sobre todo que la hayas pasado muy bien. Yo soy Conan y estamos en directo todos los días a las 11 de la mañana en Twitch. Y también te invito a que visites mi canal de YouTube. Qué pendejo si estoy en YouTube. Y también te invito a que veas el Instagram de Conan Gaming World. Porque ahí tenemos muchas cosas muy buenas de Ultimate Team. Cartas, atributos, detalles de los eventos. En fin, muchísimas cosas que creo que te van a gustar. Y estamos a nada de los 1300 seguidores. Así que si pudieras echarme la mano, te lo agradecería muchísimo. Yo soy Conan y nos vemos en un próximo video con un próximo directo. Bye. ¡Gracias!